Hola amigos de Joe Days, ¿cómo están? Aquí para mostrarles las novedades que se vienen para nuestro sitio web. Ahora vas a poder sacarte una cuenta o ya loguearte si la tienes utilizando tu cuenta de Google o tu cuenta de GitHub. Voy a probar por ejemplo con mi cuenta de Google. Vas a poder usar la cuenta que ya tienes, donde administra ya tu password, así que ya no vas a tener muchos problemas si te olvidas. Y tu ID único va a ser tu correo. ¿Ok? De esa manera puedes visitar y ver cómo va tu avance en los cursos que pronto se van a lanzar, videocursos. ¿Ok? Y las compras que has hecho a la fecha. De manera que cuando te interese alguno de los cursos, ¿ok? Cuando te interese algún nuevo curso, lo único que tienes que hacer es ir y ahora vamos a tener distintas modalidades de pago. ¿Ok? Vas a poder pagar vía transferencia bancaria, muy útil para los que viven en Perú, que tienen cuenta en estos bancos. Otra, utilizando el clásico PayPal, si te es cómodo. O desde ahora ya van a poder utilizar una tarjeta de crédito, que ahorita como ven estamos en modo de prueba y podrán ustedes realizar la compra y participar de nuestros grupos online. Ok, listo. Esa es la novedad. Estamos trabajando en todo esto. Esperamos que esté disponible para marzo. Y síganos en nuestras redes sociales. Muy pronto estaremos anunciando muchas novedades. Gracias. Gracias. Gracias.